Se concentran en la plaza Alfredo Sadell para hacer, para responder a la convocatoria hecha por él mismo esta semana en rechazo a la detención del diputado Edgar Zambrano y en rechazo al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de diputados de la Asamblea Nacional. Con la presencia del acto, con la presencia de los diputados de la Asamblea Nacional, quedan con ustedes el Presidente encargado de la República, Ingeniero Juan Hoyer. Muy buenas tardes. Creo que es un día importante para la lucha que hemos llevado como venezolanos durante años. Y es importante, primero, porque reafirma el carácter ciudadano de años de lucha, de años de sacrificio de cientos, de años de sacrificio y de construcción del cambio en Venezuela. Hoy, en el momento que vive Venezuela, no llegó de gratis, como decimos, sino fue producto del esfuerzo, el sacrificio de los ciudadanos manifestando. De jóvenes, de ciudadanos, de ganar el Parlamento, de defenderlo en todo momento. De que en cada uno de esos sectores, lográramos nosotros, no solamente estar, sino llevar un mensaje. Hoy la posibilidad que tenemos como venezolanos, de cambio, es el logro de una sociedad que ha resistido. Y muchos nos han preguntado, ¿cuál es la línea roja? ¡Dale el girasol, que se acase! ¿Cierto? Que hasta cuándo podemos resistir como sociedad. Ni siquiera como venezolanos, cuando no hay luz, cuando no hay agua, sino como sociedad. Y para nosotros sabemos que cuando hablamos de que cuatro millones de venezolanos se han ido, para esos cuatro millones hace mucho tiempo se pasó la línea. Cuando sabemos que hoy no hay comida, no descansa, no podemos comer. Hace rato que se pasó esa línea. Mañana es el Día de la Madre en Venezuela. Y ¿cuántos vamos a poder estar reunidos en familia el día de mañana? ¿Cuántos vamos a poder, como se hacía ya casi en antaño, y muchos preparaban o una parrilla, ¿cierto? O un zancocho, o la paella, que era clásica en el Día de la Madre, las flores. Y eso solamente es un símbolo de la destrucción de la normalidad de un país que lo ha dado todo. Una y otra vez. Pero que también está consciente de que tiene los elementos para, como decimos, echar el resto. Porque aquí nadie duda que lo que hemos logrado es producto de todos. De entendernos todos necesarios, todos. Para poder llegar a un momento donde el régimen solo le queda espray. Para llegar a un momento que el régimen, para tratar de intimidarnos, solo le queda pinturita. Pero no quiero minimizar el hostigamiento que eso significa. No quiero minimizar que fue algo articulado, porque era el mismo mensaje en todos los estados. Era el mismo mensaje de amenaza a los diputados, a los dirigentes, para hacer ver que tienen una fuerza que no tienen. Como dicen en Venezuela, como decimos, perro que ladra no muerde. Entonces, ¿para qué enviar a una o dos personas a marcar de manera irregular casas de dirigentes? Para generar miedo. Que ojo, ese es el objetivo, tengámoslo claro. Terror de Estado. Que sea el miedo a lo que se instale en nuestro corazón y pensar que ya no podemos hacer más. Que ya hicimos todo. Y aquí varios elementos importantes. Uno, sí depende de nosotros. Sí depende de los venezolanos haber llegado hasta aquí. Porque si no, no nos hubiese escuchado el mundo. Porque si no, hoy no tendríamos los aliados que tenemos, determinados, decididos. Ahora, un mensaje claro al régimen. No es con pintura, no es con cárcel, no es con amedrentamiento. No es con grúas. Así no van a lograr detenernos. No lo hicieron en el 2014, no lo hicieron en el 2015, no lo hicieron en el 2016. Por el contrario, hoy somos más o menos. Hoy tenemos más o menos respaldo internacional. Hoy tenemos más o menos opciones. Muchas más. Incluso las de cooperación internacional, que antes no estaban. ...nuestros derechos. Y vamos a seguir hasta lograr el objetivo. ¿Por qué no sé para ustedes? Y cada quien tiene un límite de tolerancia. Pero para mí, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo atravesamos el límite. Mucho tiempo. Y la raba. Muchas más. Muchas más. Incluso las de cooperación internacional. Que antes no estaban. Y que están porque hemos estado en las calles defendiendo nuestros derechos. Y vamos a seguir hasta lograr el objetivo. Que no sé para ustedes. Y cada quien tiene un límite de tolerancia. Puedo encontrarlo. Honrar el sacrificio de nuestros mártires. De Oscar Pérez. De Oscar Pérez. De Miguel Castillo. Se cinta. A Neomar. De nuestros estudiantes. De nuestros presos políticos. Como diría el Garzamblano, que está secuestrado. ¿Quién sabe dónde? Porque este régimen... ...se robó los reales de los puentes. De los trenes. De las centrales azucareras. Pero construye cárceles. Es lo único que hoy construye. Para hacernos ver que ese es el único destino posible. No. El destino que hemos alcanzado es el del cambio en Venezuela. El destino que hemos alcanzado, producto de construir mayoría, es la libertad de nuestro país. Hoy, luego que adicionalmente queda claro, queda muy claro, que además no cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada. Sino el secuestro de una cúpula. Porque no solamente fue el 30 de abril. Fueron los sargentos de Cotiza. ¿Recuerdan a los sargentos de Cotiza? A los militares de Cúcuta. Hay una clara división. Ruptura. En la Fuerza Armada. También reconocemos que son más. Los que están y se van a pronunciar. No tenemos miedo a decir que sí hemos hablado con la Fuerza Armada. Que sí hemos hablado con todos los que están dispuestos a abonar en el CESA de la ocupación el gobierno de transición y las elecciones mismas. Es nuestro rol. Es mi rol en este momento. No tenemos problema en decir, como hicimos el día de ayer, que hablamos con el presidente Duque. Un saludo al pueblo hermano de Colombia, que indirectamente también ha sufrido parte de la tragedia que estamos viviendo. Según informes de inteligencia, casi el 50% del EDN ya está operando en territorio venezolano. Venezuela no va a ser santuario del terrorismo. Ayer hablamos con el presidente Duque. Y acordamos establecer relaciones directas, directas. Para atender no solamente la crisis con el EDN, sino también cómo favorecer la soberanía nacional, binacional y evitar que sea el terror lo que se instale en Venezuela. El presidente Duque cuenta con el legítimo presidente encargado de Venezuela para vencer el terrorismo. Y sabemos, por la comunicación que sustituimos ayer, que también contamos con Colombia y con la región para vencer este flagelo. En paralelo, en paralelo, hemos hablado con el Grupo de Lima. Hay que avanzar en el proceso no solamente diplomático de las sanciones, sino también focalizar la crisis. Con el grupo de contacto también liderado por Europa. Y ahí, atención con esto, una muy positiva declaración que recibimos con agrado de China. Y atención con esto. De Italia. Y atención con esto. Donde, donde, y de nuevo recibimos con alegría la comunicación de la diplomacia y Cancillería China, donde dicen que se aproxima a una solución a través del grupo de contacto. Eso también es un logro de la lucha de calle. Y también nos hemos comunicado con nuestros aliados de Brasil, pero también de los Estados Unidos. Y recibimos con alegría la comunicación. Primero, por supuesto, el presidente Trump, pero también de los distintos niveles. Y hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato, y como se vio a través de Twitter, con el comando sur y el almirante, para poder establecer la relación directa y adecuada en materia de cooperación. Y atención con esto. Y atención con esto. Y en todo momento he hablado de cooperación. La intervención en Venezuela ya existe. Y es la penetración del ELN en Venezuela. Y es la penetración de los cubanos en Venezuela. Como por cierto lo reveló quien usurpa funciones hace unos días. Que por cierto, no se le chispoteó. Una torpeza evidente. Mal ejecutada. ¿Qué quería decir con eso? Era un mensaje para los suyos, no para nosotros. Para decirles los estamos vigilando. ¿Por qué no confía en las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no confía en su entorno? ¿Por qué no confía en quienes lo rodean? Esa es la verdad. Y revela lo que tenemos años denunciando. La presencia sin autorización de militares cubanos en Venezuela. Ese mensaje era para los suyos. No confían en ellos mismos. Les asignan militares al lado. Cubanos de inteligencia. Porque no confían en ellos. A diferencia de lo que es cooperación. Y yo hacía una referencia histórica. El único antecedente que tiene Venezuela con esto fue hace 200 años. Cuando Bolívar empleó a 5.000 legionarios británicos para colaborar en la lucha de independencia. Y atención con esto, colaborar con la lucha de independencia. De nuevo, depende de nosotros. Va a depender de mantenernos movilizados en las calles. Hablando de la Fuerza Armada. Va a depender de la fuerza que hemos ejercido en las calles en todo momento. Y como lo hemos dicho, claramente, todas las opciones, pero no como un ejercicio, y yo entiendo muy bien, como lo decíamos, de la frustración que sentimos hoy, de que persista esta tragedia. No como un ejercicio de un acto mágico que resuelve en un día un problema. No como un ejercicio de cuando hemos hablado, por ejemplo, de todas las opciones o el abandono del cargo o el antejuicio de mérito. Hoy vivimos en dictadura en Venezuela. Yo soy el presidente encargado de Venezuela para recuperar las competencias del Ejecutivo, atender la emergencia y lograr una elección realmente libre en Venezuela. Y hemos puesto, y lo puedo decir, como se los decía, con suficiente claridad, porque nos han visto una y otra vez en la calle. Y no de este año, sino cuando no teníamos ni inmunidad y estábamos en las calles como estudiantes. Cuando estábamos recorriendo y construyendo mayoría y siempre estuvimos adelante en cada manifestación. Lo hemos hecho una y otra vez. Y por eso hoy puedo decir con claridad que para mí, para todos nosotros, hace mucho tiempo pasamos la línea. Pero la opción no es quedarnos en casa esperando. Esa no es la opción. La opción es mantenernos exigiendo nuestros derechos en las calles y haciendo deber al mundo para que un pueblo determinado y decidido a conquistar la libertad. Y como responsablemente hemos avanzado no solamente en la calle, en la comunidad internacional, en todas las opciones, como ya dije, instruimos a nuestro embajador Bello en reunirse inmediatamente con nuestros aliados. Hablamos con el presidente Duque y también con el embajador Calderón para avanzar también con la cooperación con Colombia. Enviamos también cartas al secretario Luis Almagro, que le mandamos un aplauso también desde aquí, desde Venezuela, para iniciar los procesos de incorporación en el tratado de reciprocidad. Lo que llaman ahora el teatro, seguramente muchos no habían escuchado de eso hace poco, ¿cierto? Ahora todos somos expertos en el teatro. Pero no porque sea un mecanismo, no porque sea tampoco una solución mágica, sino porque es una alternativa para Venezuela. Y como una alternativa debemos responsablemente avanzar en esa dirección para poder ejercerla cuando nuestros aliados, porque además incluye, por cierto, cooperación diplomática, cooperación a nivel de sanciones y también cooperación a nivel de fuerza. Nosotros debemos responsablemente valorar todo. Cuando nos preguntan cuál es la mejor opción. Cuando nos preguntan cuál es la mejor opción. La mejor opción para Venezuela, y lo digo así a nuestros aliados de la comunidad europea, el grupo de Lima, los Estados Unidos, el grupo de contacto, es la que genere el cambio más rápido en Venezuela. ¿Y por qué el más rápido? No solamente por la desesperación natural de alguien que no tiene comida. Si le ocurre en Venezuela, esta una crisis profunda. ¿Y cuál es la opción más rápida para todos nosotros? Definitivamente, que se termine de ir el disrupador. No era que uno haya acertado. Que el Miraflores. Pero también sabemos, también sabemos, sin duda alguna, también sabemos que esto no va a ser voluntario. También sabemos que vivimos en una dictadura. Y nada sustituye la presión de los ciudadanos. Nada sustituye la presión de los valientes venezolanos. Porque si no les digo algo, y entiendo a algunos, pero si no, nunca hubiésemos llegado aquí. Imaginen que hace cuatro años, o el 4 de enero, habríamos dicho, no, no vamos más para la calle porque ya lo hemos hecho antes. ¿Habríamos llegado aquí el día de hoy? ¡No! Imagínense si el 23 de enero le habíamos dicho, no vamos más a la calle. ¿Habríamos logrado algo? ¡No! Nada sustituye el ejercicio ciudadano de defender nuestros derechos. Nada. Y les digo algo. Durante años hemos estado aquí. Y mi reconocimiento valiente a todos los venezolanos, que a pesar del miedo, como las enfermeras, que a pesar del hostigamiento, están generando su espacio de protesta en cada uno de sus lugares. A pesar de que hay algunas enfermeras, como hablábamos hace unos días con Amalia, que protestó en Marticimetos, que caminan 12 kilómetros para llegar a su puesto de trabajo. Escuchen bien. 12 kilómetros caminando a diario para llegar a su puesto de trabajo porque no alcanza ni siquiera para pagar el transporte. Y aún así lo hacen todos los días. ¿Saben por qué? Para salvar vidas. Porque tienen un compromiso con los profesores que no les alcanza, pero siguen porque están formando el futuro del país. Les quiero decir algo a los profesores, a los transportistas, que también protestaron hace unos días. A las enfermeras, a los médicos, a los estudiantes. Estamos con ustedes. Vamos a estar con ustedes en las calles como lo están. A los empleados públicos, que vamos a insistir en la protesta y a vencer el miedo. Que no es en vano. Les quiero decir que el 30 de abril, sí, marcó antes y un después. El régimen hacía señalamientos, hace señalamientos, aún es de división. Pero tardaron ocho días en decir una versión. Tardaron ocho días en echar un cuento que supuestamente sabían una semana antes. Entonces, como diríamos coloquialmente también, se le ven las costuras a lenguas. Y ahí se ve claramente cómo las Fuerzas Armadas, nada más y nada menos que un general de división, que se encargaba de inteligencia, llegamos a una abstracción por un segundo. No es esta dinámica que hemos venido en Venezuela, sino que imaginamos por un segundo que inteligencia de un hermano país habla claramente de la tragedia y dice que no debe seguir quien usurpa funciones. ¿Qué tan grave sería? Eso es lo que está pasando hoy a Maduro y su entorno. Por eso se esconden en cuatro paredes. Por eso no pueden darle la cara al pueblo de Venezuela. Teníamos días diciendo que tenían ratos sin hacer actos y ejercicios de gobierno. Salieron desesperados a una graduación de médicos comunitarios. ¿Saben cuál fue el reclamo de los médicos comunitarios? Páguenlos. Páguenlos. No dejan ni pagado a los médicos comunitarios. De nuevo, para hacer ver que tienen un control que no tienen, dejan ver que ni le pagan a los médicos comunitarios. Maduro está de salida. Maduro está derrotado. Maduro está débil. Y es de viviente. Ahora, ¿cuánto más nos cuesta ganar? ¿Cuánto más hace falta para que Venezuela gane? Va a depender de nosotros. Nosotros responsablemente, no solamente vamos a avanzar, como ya lo hicimos directamente con el secretario de la VEA, Luis del Mar, en la incorporación del CIAR, no solamente hablando directamente con nuestros vecinos de Colombia, no solamente avanzando en las comunicaciones a través de Carlos Vecchio con los Estados Unidos y el ofrecimiento que hiciera por nuestra soberanía y el respeto a Venezuela, Estados Unidos, sino también lo que nos corresponde a nosotros. Lo más seguro somos nosotros. Venezuela cuenta con los venezolanos. Venezuela cuenta con nuestra gente determinada y decidida en la calle. Y estamos cada vez más cerca de construir la transición a la democracia. les digo con absoluta certeza. Y claro, que quisiéramos que haya sido hace dos meses, o tres, o cuatro años, como mucho de lo que estamos aquí. Pero llegamos al punto de no retorno. Llegamos al punto de un régimen desesperado que intercede al vicepresidente del Parlamento Nacional. Que solo que le queda pintura para hostigar y amedrentar a nuestros diputados, a nuestros dirigentes. Ante eso, la presencia determinada para la operación Libertad. Y le digo también a quienes usurpan funciones. ¿Cuál es el miedo? Yo dirigí la operación Libertad. Nosotros estamos al frente del cese de la usurpación. Nosotros estamos al frente de la transición en Venezuela. Y la noticia es que lo vamos a seguir haciendo. porque no en vano hemos logrado este momento. En el Parlamento Nacional hay 26 diputados entre allanamiento de inmunidad, ataques, sin contar de que nunca recibieron sueldo nuestros diputados y nunca han dejado de trabajar un día. Yo solamente le pido hoy algo a Venezuela con la confianza de los que no han dejado de trabajar ni un día. Todos los días en los que estamos aquí nos levantamos con una pregunta en nuestra mente. ¿Qué más hacer? ¿Qué más puedo hacer para que sea más rápido el cambio en Venezuela? ¿Qué más podemos hacer para que sea más rápido el cambio y la transición en nuestro país? Y por cierto, no nos hacemos esta pregunta desde el 2019. En mi caso, desde hace más de 10 años. les digo que no hay un día hemos de hacer hoy les pido a Venezuela, a todos nuestros venezolanos, que pensemos cada uno de nosotros qué más debo hacer para salir de esto. ¿Qué más debo hacer para lograr el cese de la ocupación? ¿Qué me corresponde? Exigir el Parlamento, bienvenido. Estamos para escuchar también las críticas constructivas en este momento tan críticos del país. ¿Qué me toca por hacer? ¿Organizar a mi comunidad? Pues hay que hacerlo. ¿Qué me toca hacer? ¿Protestar en mi lugar de trabajo? Tenemos que hacerlo. ¿Qué me toca hacer? ¿Sale a la calle? Tenemos que hacerlo. Hoy les pido a Venezuela que no descansemos un día entonces de aquí al cese de usurpación. Que no descansemos un solo día hasta lograr el cambio en Venezuela. Nosotros no lo vamos a hacer. A pesar de la persecución a pesar de los vigamientos a pesar de lo que pretenda el régimen. Nosotros llegamos al momento histórico a un punto de inflexión determinante para Venezuela. ¿O somos presas del miedo? ¿O somos presas ¿De la desesperanza? ¿De la inacción? Y miren que ya hemos probado de eso. Eso sí no genera nada. Eso sí no genera cambio. O por el contrario nos mantenemos unidos en las calles con esperanza con fuerza con confianza construyendo país en las calles en todo momento. No voy a hacer referencia ni siquiera a si vale o no la pena. Creo que es evidente la respuesta. No solamente por honrar a nuestras madres el día de mañana a nuestro país sino por lo que vamos a heredar a las futuras generaciones. No solamente a nuestros hijos los hijos del vecino a nuestra comunidad a nuestra gente. no puede ser que íbamos con nostalgia de la sopa que nos comíamos el día de la madre o de si va a haber una justicia para Miguel Castillo Gracho aunque jugó no solamente béisbol en la universidad sino sosbol le recuerdo también todos los días y cuestiono por cierto ayer le dedicaban una canción y una frase que utilizó uno de los jóvenes mártires venezolanos mamás hablando del día de la madre. y decía salgo a la calle si no regreso me fui con Venezuela y yo he escuchado ayer esa canción y esa frase y les digo a todos nuestros chamos la resistencia los estudiantes ustedes no se tienen que ir con Venezuela ustedes tienen que vivir en Venezuela vivir con felicidad en Venezuela vivir en su país no más un régimen que asesina jóvenes no más un régimen que persigue a su gente no más un régimen que odie a los venezolanos no más que dependen de militares cubanos para su seguridad no la de la gente no más las madres de Venezuela no tienen que ver a sus hijos irse de Venezuela o con Venezuela no lo que tenemos que ver a nuestros jóvenes a nuestros chamos a nuestro futuro con Venezuela y ese es el compromiso que tenemos en este momento no más historias tristes de mártires a los que les vamos a honrar en la calle con el cambio con justicia con justicia Gracias por ver el video.